Podemos decir de manera objetiva que estamos frente a una segunda ola de contagios que seguramente tendrá su clímax dentro de las siguientes tres a seis semanas. La cepa dominante en esta temporada es la KP.3. Los estados que concentran el mayor número de casos positivos son Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. La Secretaría de Salud Federal señala que el 64% de los casos se han atendido de manera ambulatoria. Muchos capitalinos han optado por volver a usar cubrebocas. En algunas farmacias donde se comercializaba la vacuna contra COVID está agotada desde hace más de un mes. En centros de salud capitalinos se aplica la vacuna Sputnik a mayores de 18 años. En la Ciudad de México no se reportan hasta este día pacientes hospitalizados por COVID.